Bien, también importante, se había hablado del tema de obras, ¿no? El tema de obras, bueno, pues las obras que hasta ahora se están realizando son las obras que había programado el anterior equipo de gobierno. No hay nada nuevo que veamos que se está realizando en la ciudad, en la nueva jefatura de policía, las obras que se están realizando en la carretera de la cumbre. Echamos de menos que el centro juvenil de huertas de ánima que se había prometido iba a estar para finales de año, bueno, pues todavía no se ha colocado en un solo ladrillo. Los permisos de obras siguen todavía con un retraso atroz, la gente se desanima, deja de hacer obras, con lo cual quiere decir que eso repercute, pues, prácticamente en todos los ciudadanos, en el constructor, en el almacenista y en toda la gente que trabaja alrededor de lo que son las obras, ¿no? Da una sensación de dejadez. Es algo que se había criticado por parte de la oposición al anterior equipo de gobierno, pero tenemos que decir que lo mismo, que Trujillo parece que está parado, está autocarrizado, no avanza y eso nos preocupa, ¿no? Igual que nos preocupa también lo más importante, que yo creo que es lo que tenemos ahora adelante, ¿no? Es el tema del empleo, ¿no? El tema del empleo en Trujillo, la situación que se está atravesando ya es muy grave. En los últimos seis meses, cuando se ha engrosado la lista del paro en cerca de 300 personas, son ya muchas familias que no tienen recursos, familias que están dejando de recibir la prestación y vemos que tenemos las manos atadas, que no podemos hacer nada. Y nosotros nos queremos brindar con este equipo de gobierno a ayudar a todo lo que podamos para que se cree trabajo de alguna manera. Se presentó por parte de la oposición de la Junta de Extremadura un plan de choque contra el paro en el que se iban a contratar a cerca de 10.000 personas a nivel regional, con lo cual en Trujillo se hubieran contratado a cerca de 100 personas, algo que el Partido Popular a nivel regional se noó, y no se ha podido hacer. Creo que había que retomar ese proyecto para crear empleo, que yo creo que es muy importante. La bolsa de empleo, que sabemos que se está haciendo, sabemos que se está realizando, incluso nosotros, en este caso Richard, está participando cerca de 600 personas que están demandando empleo, pero que vemos que la cosa va muy lenta y que la preocupación es cada día más profunda y que tenemos que actuar, los políticos tenemos que actuar con más rapidez y, si tenemos que sacar horas de donde las haya, tenemos que intentar que esa bolsa de empleo se ponga en valor lo antes posible, saber qué personas se van a contratar, saber por cuánto tiempo se van a contratar. Creo que eso es muy importante y que ahí tenemos que echar el resto todos los grupos políticos que estamos representados en el Ayuntamiento de Trujillo. Por último, he atendido también un poco a la petición de algunos ciudadanos. Como sabéis, hace un mes o así se han estado haciendo una serie de pruebas en el Ayuntamiento en base al Decreto 153-2010 del Plan de Experiencias. Bueno, pues hemos tenido numerosas quejas de personas que se han presentado a los exámenes y, bueno, yo quería pasar ahora la palabra a mi compañero Richard porque es que ha estado un poco más ligado a todos estos exámenes, a las reclamaciones que se han hecho y, más que nada, no es como crítica, sino que lo único que pretendemos es que, bueno, que a partir de ahora se cuente algo más con nosotros en ese sentido también y que podamos aportar el trabajo y que podamos aportar nuestro punto de vista y que se hagan las cosas lo mejor posible porque yo creo que estamos hablando de personas, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de necesidades de trabajo y en eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautos. Como bien dice Fernando, os voy a exponer un poquito aquellos errores que nosotros hemos tenido las quejas en nuestro despacho del Ayuntamiento durante estos días pasados, de la semana pasada y las anteriores, del Decreto 153-2010 en Plan de Empleo y Experiencia. Estos errores que nosotros ya hicimos saber en el Pleno vienen ocasionados por la celeridad por la que se ha llevado el proceso de selección de los candidatos, un proceso acelerado que nosotros no entendemos el porqué, ya que la resolución fue tomada el día 29 de septiembre, por lo tanto el equipo de Gobierno contaba con casi dos meses para resolverlo, cosa que nos ha sorprendido que en apenas dos semanas convocaran todas las pruebas de selección y esto ha ocasionado, entre otras cosas, que servicios que funcionaban constantemente, como puede ser la Oficina de Información Juvenil, pues permaneciera cerrada durante casi mes y medio y echando en falta esa programación de Otoño Juvenil que ellos tanto se han preocupado y que nos extraña que este año no haya sido desarrollada, no haya sido puesta en marcha. La programación cultural que se viene desarrollando hasta ahora es la que venían nuestros compañeros en años anteriores desarrollando, por lo tanto también en ese sentido vemos un parón y otro de los casos que también hemos visto que se ha quedado un poco parado ha sido el proyecto de la figura de protección del perrocal, ocasionado por esta falta de previsión del equipo de Gobierno. Vamos a ir desarrollando un poco las pruebas en las que más hemos recibido quejas y las que más reclamaciones han tenido. Empezamos por la de ayuda a domicilios, que fue la primera que se convocó. Esta se convocó a mediados, más bien de octubre. Fue una de las que encabezaba este proceso. Y debemos decir que con respecto al año anterior se ha contratado menos personal. De las 40 personas que se contrataron en años anteriores, este año ha llegado solamente a 19. Esto viene ocasionado un poco por los recortes marcados a nivel autonómico. Y en este caso las reclamaciones que nosotros recogimos fue por irregularidades en la corrección de los exámenes. Se publicó una primera lista en la que habían salido 19 admitidos y estos candidatos presentaron sus reclamaciones. Nosotros ayudamos a aquel que nos pidió colaboración. Y en la segunda corrección de exámenes se vio que había unos errores en las plantillas que, curiosamente, habían sido plasmados en algunos exámenes. Por el motivo del gran número de reclamaciones que hubo, se tuvo que corregir el examen, incluso en presencia de los aspirantes, cosa que creemos que le quita un poco de autoridad al ayuntamiento y de credibilidad. Y, como consecuencia de esta segunda revisión, se publicó una segunda lista en la que era totalmente distinta a la primera, quedando gente excluida de esos 19 candidatos que habían optado a la plaza, que en un principio estaban admitidos. Por lo tanto, jugaban un poco con las expectativas de las personas. Desde este proceso, como bien digo, fue el primero que se lanzó a mediados de octubre y se resolvió por el 4 de noviembre o así, hacia el resto de convocatorias, como fueron las de animador sociocultural, la de auxiliar de turismo, el técnico de medioambiente, auxiliar de biblioteca y el gestor cultural, así como el técnico de deporte, se dio un plazo de casi un mes, por lo que creemos que, si no han corregido los errores, ha sido un poco por falta de compromiso y de previsión del equipo de gobierno, ya que en ese periodo de un mes podrían haber subsanado los errores que se han cometido en la anterior convocatoria y que no se volvieran a repetir. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que también se cometieron los mismos errores, se acumularon las pruebas de exámenes en una sola mañana, a lo único que nosotros hemos sido convocados, a ver cómo se desarrollaban esos exámenes como meros observadores. y lo que más nos han llegado a las quejas, que han sido donde han venido los problemas con estas convocatorias, han sido las entrevistas personales que los funcionarios de nuestro ayuntamiento, cumpliendo con sus obligaciones y por la falta de previsión, vuelvo a reiterar, y no quiero ser pesado con ello, del ayuntamiento que impidió que se demandasen los técnicos necesarios a la Junta de Extremadura, en una misma jornada tuvieron que evaluar a casi 91 personas de las que se convocaron para las plazas que anteriormente he desarrollado. Por lo tanto, esta celeridad llevó a que no pudiera demandar, como bien he dicho, esos técnicos a la Junta y que se cometieran los mismos errores. En el caso del monitor sociocultural y de auxiliar de biblioteca, lo que más nos han reclamado ha sido el proceso de selección, que se ha repetido en todas las convocatorias, no solamente en estas dos, pero quizás han sido las que más problemas han traído, ha sido el proceso de selección, han dejado que todas las personas se presentasen a todos los exámenes y todas las pruebas convocadas, sin revisar previamente los requisitos y siendo excluidos al final de todo el proceso. Es más, nos preocupa esta situación por desconocimiento de las bases, ya que venía marcado por el Decreto 153 cómo tenía que ser esta selección, y cito textualmente cómo lo regula el punto segundo de ese decreto. Los candidatos preseleccionados por el SESPE deberán reunir los requisitos exigidos en el Decreto 153-2010 y que serán comprobados por la Administración de manera que aquellas personas que no los reúnan no podrán participar en el proceso posterior. El Ayuntamiento ha dejado que todas las personas participasen, como bien he dicho, y ha llegado que gente que se había preparado exámenes y que incluso había obtenido buenas puntuaciones yendo en buenos puestos de la lista, al final del proceso se quedarán excluidas por no tener la titulación. Se podría haber evitado si este Ayuntamiento hubiese hecho la preselección como marca al decreto y no hubiéramos jugado con las expectativas de estas personas. Y sabemos que está la cosa muy mala y que en estos momentos no viene bien jugar con las expectativas de las personas. Como digo, son en Animador Sociocultural y en Auxiliar de Biblioteca donde más se nos ha dado este caso de reclamaciones, pero que se repite en todos los casos. En el de turismo en concreto también pasó algo parecido, pero lo que más nos llamó la atención de esta plaza de auxiliar de turismo es que se realizara una prueba de inglés en la que luego en las listas no se valoró. ¿Qué ocurrió? Que salió una primera lista en la que un candidato fue seleccionado, incluso se le comunicó la firma del contrato y tras el periodo de reclamaciones recogido por el Ayuntamiento, se revisaron y tuvo que corregirse esa lista llegando a dos días de firma del contrato a seleccionar una persona distinta que tampoco fue comunicado esa firma del contrato hasta la misma mañana que nos ha hecho llegar también esa queja. En esta primera prueba de inglés, que estamos hablando del idioma, también se hizo una prueba en la entrevista en la que nos han comentado y nos han hecho llegar la falta de técnicos en ese tribunal, incluso teniendo el Ayuntamiento Técnicos de Turismo, no estaban presentes en ese tribunal, a lo cual nosotros dictamos al Ayuntamiento a que la convocatoria de los tribunales las haga correctamente en tiempo y forma. Para ir finalizando, otro de los puntos de las plazas que ha tenido muchas reclamaciones ha sido la de Medio Ambiente, en esta plaza también se ha vuelto a reiterar la irregularidad en la corrección de los exámenes, llegando a darse el caso de que personas optasen con una puntuación de 10 en el que a la revisión de los exámenes se había comprobado que tenía fallos anotados en sus exámenes y en la lista había salido publicado una puntuación de 10. En reclamaciones y correcciones de exámenes, así como impugnaciones de preguntas, nos sorprendió que esa persona que tenía puntuación de 10 se quedara con un 6 escaso. Pero lo más importante de Medio Ambiente ha sido que el examen no estaba regulado a la normativa de Trujillo y ni siquiera a la de Extremadura. Hacía mención a legislación de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, también nos lleva a pensar que esta celeridad y con la que se ha llevado el proceso ha hecho que los exámenes, según tenemos conocimiento, se hayan desarrollado dos días antes de que tuvieran que presentarse los candidatos. Todos estos hechos nos hacen calificar esta convocatoria como ya dijimos en el Pleno, como chapuza, no tiene otro calificativo y, sobre todo, por la falta de ética del equipo de gobierno y por la falta de previsión al jugar con las expectativas y la confianza de los aspirantes. Esperamos que con estas denuncias y con estas reclamaciones que han llegado no solo a manos del Ayuntamiento, sino del SESPE por parte de los candidatos, en las siguientes convocatorias no tengamos que repetir este lamentable hecho de que se publiquen unas listas en las que se pongan unos candidatos y luego esos mismos candidatos queden excluidos. Sin más, devuelvo la palabra a Fernando Acero para ver si termina ahí en la rueda. Bueno, pues...